¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de El Fotógrafo Karateka Y hoy vamos a hablar sobre este pequeño drone Que es el Mavic Mini Así es amigos, este drone es el más pequeño del mercado profesional Aunque por supuesto ya salió el Mavic Mini 2 Ok, pero vamos a profundizar algo sobre este drone Vamos a hablar sobre las características técnicas Y luego como siempre las características físicas Vamos a verlo Muy bien, vamos con la fecha de lanzamiento El Mavic Mini se presentó el 30 de octubre del 2019 Peso, el peso del Mavic Mini al despegar es de 249 gramos El Mavic Mini lo puedes adquirir de dos formas En su manera estándar y en su manera flimor combo Tiempo de vuelo La Mavic Mini tiene un tiempo de vuelo de máximo 30 minutos En condiciones de calma A una velocidad constante de 14 kilómetros por hora También la Mavic Mini utiliza los dos sensores La de visión más la señal del GPS Para un vuelo flotante de precisión Modos del Mavic Mini La Mavic Mini cuenta con tres modos El modo P El modo posicionamiento O sea el modo normal Funciona mejor cuando el GPS es fuerte Y utiliza el GPS como el sistema de visión Para estabilizarse, localizarse y navegar con gran precisión El siguiente modo es el modo S O sea el modo deportivo En el modo Sport La Mavic Mini puede volar a su máxima velocidad Esto hace que los movimientos del mando Sean mucho más sensibles que el modo P El tercer modo, el modo C El modo Cine Smooth Este modo es utilizado para conseguir un movimiento suave Excepcional Lo cual es fantástico para el rodaje Kick Shots Los Kick Shots son funciones de vuelo predeterminados Que le dan un toque estético a tus capturas de video Existen cuatro Kick Shots predeterminados en la Mavic Mini 1. Cohete Ascender con la cámara apuntando hacia abajo 2. Droney Vuela con la cámara hacia atrás y hacia arriba apuntando al sujeto 3. Círculo La Mavic Mini circula alrededor del sujeto 4. Hélice Vuela hacia arriba girando alrededor cámara La estabilización de cámara de la Mavic Mini cuenta con tres ejes para garantizar un metraje fluido y super estable La Mavic Mini soporta fotos aéreas de 12 megapíxeles y videos de hasta 2.7K Resolución de video en la Mavic Mini En Full HD podemos grabar de 25, 30, 50 y 60 fotogramas por segundo En 2K podemos grabar a 25 y 30 fotogramas Bien amigos pasemos entonces a las características físicas Bien amigos vamos a ver las características físicas del Mavic Mini estándar Ok tenemos al Mavic Mini como pueden observar Por supuesto lo estoy aprendiendo a manejar todavía no soy un experto Acá le doy una pequeña vueltecita para que ustedes puedan observar La maleta ahora está vacía Cuando compras un Mavic Mini estándar es muy probable que no te venga la maleta Pero bueno me dieron de regalo en esta ocasión Muy bien amigos lo primero es colocar obviamente la batería Fácil y simple Abres y colocas de esta manera Ok Listo presión Listo Es tan simple amigos poner la batería del Mavic Mini Por supuesto en estos momentos te voy a enseñar A como se carga la batería del Mavic Mini Hay dos formas cuando compras en combo te viene con su cargador adicional Aparte de este que puedes cargar la batería en exterior Pero lastimosamente cuando compras en estándar solo lo puedes cargar con el cable Bien amigos entonces vamos a sacar los brazos de las hélices Como pueden observar Esta parte es bajando Ok no vayan a cometer el error De sacar es hacia abajo amigos ok Es bastante pequeño A ver comparando con mi mano Vemos que inclusive mi mano es más grande Ok una pequeña recomendación amigos Antes de prender este drone Tienes que quitar este protector Ok es muy importante esta recomendación Acá está el gimbal por supuesto de la cámara Como cargamos la batería dentro del Mavic Mini Tenemos esta opción Ok acá tenemos el cargador pues simple de esta manera Y conectas al tomacorriente Es muy simple acá te indica el porcentaje de la carga de batería Ok en este caso el mío está full Como prendemos el Mavic Mini se presiona dos veces Uno y luego dos seguida presionando Entonces el Mavic Mini se prende Pero en este caso no lo voy a hacer Porque lo voy a reservar para otro video ok Perfecto amigos Como conectamos el mando También lo voy a reservar para otro video Pero les voy a hacer acá una simple indicación ¿Por qué tenemos esta parte del mando? Porque podemos colocar el smartphone o el iPhone de esta manera ok Tiene que ser compatible con la aplicación DJI Fly Ok hay algunos móviles que no son compatibles con la aplicación Entonces puede haber algunos inconvenientes al volar el drone Así que no arriesguen su drone instalando otras aplicaciones que no sean DJI Muy bien entonces les muestro los accesorios que tengo Estos son los cables que es necesario para conectar al smartphone ok Por supuesto que tenemos acá para iPhone también Tenemos hélices de repuesto Por supuesto acá tenemos al desarmador Que es muy necesario para colocar las hélices Y nada más amigos espero que les haya servido este pequeño review Del Mavic Mini pronto les estaré mostrando mi primer vuelo Y así vamos a seguir mejorando en este mundo dronero Bien amigos si te ha gustado este video no olvides darle like Por supuesto suscribirte y escribirme al Instagram Para ver más trabajos fotográficos sobre este Mavic Mini Puedes encontrarme como el fotógrafo karateka Nada más nos vemos en un próximo video ¡Gracias!